Hace un tiempo habíamos hecho un primer encuentro que lo habíamos realizado en forma virtual, en ese momento no podíamos hacerlo presencial, y bueno, dadas las condiciones, después de estar ocurrido el tiempo, pudimos organizarnos para realizar un próximo encuentro de mujeres vinculadas a la ruralidad, este sábado, sábado 27, en el Crédito de la Sociedad Rural. Este encuentro que organizamos también con otras mujeres que están participando en el grupo de la Comisión de la Rural, tiene la particularidad de que sea una invitación abierta a todas las mujeres que quieran venir, que tengan ese vínculo con la ruralidad, y bueno, que tengan ganas de participar, ganas de mostrar y hacer visible lo que cada una hace desde su lugar y desde su perspectiva, digamos. La idea de estos encuentros es conocerse, pero también compartir experiencias y enriquecerse a partir de eso, ¿no? Exactamente. El eje principal de este encuentro, nosotros lo enfocamos en lo que es la comunicación, cómo compartir lo que cada una hace desde su lugar para que las otras mujeres también sepan la diversidad de cosas, porque a veces el rol de la mujer no es tan visible, no es que uno está en medio del campo con una pala, sino que por lo general está acompañando a su marido, a su esposo, está en la parte administrativa, está en los trámites, o sea, está como dentro del grupo de la empresa familiar, pero a veces no se disimiliza tanto. Entonces, lo que queremos desde este encuentro es, primero, conocernos entre todas y escucharnos principalmente y, bueno, darle mucho más valor y visibilidad a esto de todo lo que se hace. Y, bueno, que sea un grupo participativo, con aportes de todos y en función de eso, bueno, seguir trabajando. Cada vez son más mujeres, tal vez, las que se involucran en esta temática a raíz de estas propuestas que hay en diferentes lugares, ¿no? Sí, cada vez son más las personas que, justamente, que quieren involucrarse porque sienten que es un espacio que antes no estaba y, bueno, es un espacio de, como es participativo, eso yo creo que lo hace lindo y enriquece el grupo. Entonces, bueno, la invitación no es solamente para mujeres de San Carlos, sino para toda la zona que se quieran acercar y, bueno, como dije antes, ser partícipe de este grupo para poder generar y proyectar, digamos, cosas muy lindas. ¿La idea es continuar con estas propuestas a lo largo del año o lo que resta del año? Sí, la idea es poder hacer estas reuniones presenciales con mayor frecuencia. Después de este encuentro vamos a tener un próximo encuentro que está en el marco de lo que es la Expo Rural que estamos organizando. Así que nos pareció también un hermoso espacio de encuentro para compartir. Así que ese sería como un próximo encuentro a corto plazo. Bueno, reiteramos entonces la invitación. ¿Para este sábado a qué hora y dónde será la reunión? Bueno, esperamos a todas aquellas mujeres que estén interesadas y que quieran participar de este grupo el sábado 27 a las 10 horas en el patio del Salón MOF de la Sociedad Rural de San Carlos.